En realidad fue un sueño, realmente fue un sueño. Fue algo que se ocurrió, es decir, tuve mucho eco en la comisión directiva para hacer un proyecto que fuera distinto, que no fuera nada más que un proyecto comercial, sino que tratara de darle algo cultural, devolverle a la provincia lo que nos había dado, que habíamos empezado por el complejo de cabaña, pensamos que una buena forma sería esto, crear algo que levantara los orígenes que tenía, misiones, la parte de su historia real. Y bueno, se nos ocurrió hacer este hotel, que es hacerlo de acuerdo a cómo eran las misiones jesuíticas, que tenga un centro de interpretación para que la gente entienda hasta dónde habían llegado esas misiones. Y se trató de hacer, bueno, desde la óptica del misionero, del guaraní. Es decir, se ha tratado de regalzar todo lo que se había logrado en esa época y a lo que habían llegado, ¿no es cierto? Y bueno, creo que lo conseguimos, humildemente creo que logramos el objetivo. Y bueno, acá está y para mí hoy es un gusto que se haya inaugurado y que esté en funcionamiento. Lo que más costó fue armar el conjunto, es decir, porque se ha sacado de las distintas misiones, se ha sacado algo y cada parte del complejo tiene una parte de casi todas las misiones de la zona, ¿no es cierto? Y bueno, después conseguir los materiales, ver de qué manera. Se costó mucho llegar a trabajar el material para que fuera similar a la piedra Esperón, que hoy ya no existe casi, pero bueno, creo que lo logramos, creo que está a la vista y creo que va a ser un orgullo para todos. Y lo que tiene que ver, como decía, ¿no? A ver, para donde uno da vuelta a la vista, se encuentra sorprendido, no agotamos la capacidad de asombro. ¿Qué obra de arte está realmente? Sería muy atrevido preguntar cuánto costó esta obra de arte. En realidad, aproximadamente, vamos a estar en unos 4 millones de dólares, 5 millones de dólares en total. Es decir, entre proyecto, entre construcción, tomando en cuenta el terreno y un montón de cosas más, más o menos sería esa la inversión en el tiempo, por supuesto, porque esto llevo 8 años de construcción.